¿Qué voy a hacer ahora, gente? ¿Jugamos? Vamos a jugar. Hemos dicho el Bad Parenting. Que lo tengo por aquí, a ver. Bad Parenting. Es muy similar a ese juego, a Boy Play Time. Eso es, según lo que pone en Steam, ¿eh? Luego ya no tengo ni puta idea. La verdad es que de gráficos, bueno. Bueno, está en español. La Spanish, ahí está. Bad Parenting. Historia 1. Un Mr. Red Face. Malo. Mamá, has vuelto a llegar tarde a casa. Hija, has vuelto a llegar tarde a casa. Ah, no. Ah, no, al contrario. O sea, el hijo le dice, mamá, has vuelto a llegar tarde a casa. Claro, mamá. Hijo, está ocupada con el trabajo. Hijo, ¿puedes tener algo de simpatia por mí? Ahora el hijo. Pero hoy es mi cumpleaños. La madre. Ah, claro, ya lo sabía. El hijo. Entonces, ¿dónde está mi regalo? Su regalo va a ser una hostia, divinta. Su regalo va a ser una hostia. ¿Has vuelto a hablar del señor cara roja? En los cumpleaños de los niños buenos, el señor cara roja les deja regalos en secreto mientras duermen. ¿De verdad? Pues claro. Si quieres tu regalo, tendrás que irte a dormir ya mismo. Hija de puta la madre, tío. Ahora mismo voy a la cama, mamá. Qué hija de puta la madre. Y ese es el padre, ¿no? Estás engañando al niño de nuevo. ¿Cuántas veces has llegado a casa tan tarde? Estás trabajando, mi turno acabó tarde. Mentira. Estáis creyendo que soy un idiota, ¿verdad? Ven, niñita. Vuelve a tu habitación. No te vayas ahí espiando las conversaciones de los adultos. Vale. Van a pelear, ¿eh? Tiene toda la pinta. Van a pelear. Van a pelear. ¡Sofie! Te habéis puesto 40 en besecitos. Muchas gracias, en serio. Te habéis puesto 40 en besecitos. Van a pelear. Te veo que raro. Sí, la verdad es que hay gráficos. Bueno, me va un poquito ajustete. No sé muy bien por qué, pero... Van a pelear. Tiene toda la pinta. Vamos a la habitación a ver qué tal, Admir. Hostia, soy granísimo. En esta habitación será de la madre y el padre, ¿no? Tiene toda la pinta. Y la mía será esta, ¿no? Pues están divorciados también por lo que se ve. Habitación triste, ¿eh? O sea, literalmente... Papel higiénico. No sé para qué. Y la cama. En el suelo. ¿Para dónde? Ya ves, ya ves. Tengo mi papel. De hasta la de falta, además. Vale, para no se pasan cosas. Creo que es el señor Caga Roja. Mira lo que viene. Lo que viene. Lo que viene. Ahí. Sí, es el señor Caga Roja. Míralo. Ah, pues se me da la leyenda del señor Caga Roja. ¿No? Pensaba que era mentira que se había inventado algo a la madre para ir a por el regalo y mañana dárselo, ¿sabes? ¿Este es el regalo del señor Caga Roja? No puede ser. Uf, qué puto mal rollo, tío. Hola, soy Ron. ¿Qué? ¿Puedes hablar? Así es. Por eso he sido creado con magia. Incluso tienes el mismo nombre y la misma apariencia que yo. Correcto. Y me ha servido solo para ti. Pero tu cuello está un poco flojo. No te preocupes. A veces mi maestro comete errores. Esto es solo un pequeño imperfecto. Comparado con los otros muñecos. Mi puerta es que partidora seré tu mejor amigo. Eso suena maravilloso. ¿Quieres jugar algo conmigo? Mi maestro guarda mis juguetes en el armario. ¿Puedes ir a buscarlos? A ver. ¿El armario sigue atascado? ¿Vuelvo a intentarlo? Eso es todo lo que he podido. No se abre. ¿Quieres hacer alguna otra cosa? Tengo hambre. Pero si eres un muñeco. ¿Puedes siquiera comer? No. Tú serás el que coma. Tú serás el que coma. Pero podré sentir todo lo que tú comes. Mi maestro vinculo todos tus sentidos y emociones a mí. Así por entenderte mejor. Vaya. Es increíble. Hostia. Muñeco rarete, ¿no? En plan. Literalmente. Se sabe todo lo que. O sea. Todo lo que me pasa. Lo sabe el muñeco. Si tengo hambre también lo sabe el muñeco. Todo. Todo. Literalmente. Ahí estoy durmiendo. Vale. Pues nada. Vamos a comer un poquito. Yo quisiera saber qué hay por aquí. Está leyendo esta carta a la una de la tarde. ¿Verdad, dormilón? He preparado tu plato favorito. Está en la nevera. Recuerda calentarlo antes de comértelo. He notado que te has vuelto un poco perezoso con la comida. Es que no estoy mucho tiempo en casa. Así que por favor aprende a cuidar de ti mismo para que puedas dejar de preocuparme tanto. Una cosa más. No te olvides de tomarte tu medicina después de comer. Vale. You are holding something else. Ahí. Vale. Tú quédate ahí. Lo calentamos. Turbio. Ahora que sí. Turbio. Vamos. Mi plato de pirámide con no sé qué. Fue bueno. A comer. ¿Es el plato favorito? ¿Quieres ver con la magia? Sí, por favor. De acuerdo. Haré que este plato nunca se termine. Si es que te viene de comer, el plato volverá a su forma original. ¿Cojones? ¡Hala! Ojalá eso, tío. Eso es increíble. ¿Qué más puedes hacer? Le leo con el sushi tú. Bueno. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, adivina. Bueno, la botella. Mi pasa me va a matar. Espero que se ha dormido. ¿Tu papá? No dirúpes. Mi maestra se la ha llevado. ¿Qué has dicho? La medicina, la medicina. No, no puedo tomar la medicina. O sea, nos ha quitado el padre encima. ¿Después de todo? ¿Lo ha transformado el muñeco? Como te dije, mi maestra se la ha llevado. ¿Por qué? Porque tu papá es una mala persona. Siempre te pega y te grita. Mi maestra se lleva a padres como el tuyo. Para proteger a los niños como tú. Pero esto es demasiado. Mi papá no se merece esto. Soy mala persona. No, no lo es. Por favor, deja a mi papá ir. Te lo suplico. Vale, vale. Pero a mí, a mi maestra no le va a gustar esto. Un buen censo hasta donde tienen a tu papá. Tendrás que usar un atajo si quieres llegar allí a tiempo de salvarlo. Muéstrame el camino. El atajo es a través de tu armario. O sea, básicamente... El piso de mi padre que realmente... Sí que era malo, ¿verdad? No para de gritarme. O sea, no ha pegado pero no para de gritarme. Aquí. ¿Sigue sin poder abrirlo? Es decepcionante. Supongo que tendremos que usar el armario de tus pares entonces. A ver... Tienes que saber que estos armarios pueden funcionar como portales. Te voy a llevar a cualquier sitio, incluso en tu papá. Pruébalo. No hay nada adentro. Ah, claro. Me olvidé. Tienes que realizar una serie de pasos para activar este atajo. Coge la red de tu papá y ponla enfrente del armario. A ver... Esta red funciona como el botón de un ascensor. Primero tienes que elegir la frecuencia. Si eliges la frecuencia correcta, la puerta del lugar al que tienes que ir se abrirá. ¿Bof? ¿Esta qué suena? Bueno, vamos a intentarlo. Uy, esta parece que tampoco. ¿Esta? ¿Dónde es esta? Adelante. Ve y entra. Me quedaré aquí para ir a la casa. ¿Ya dónde estoy? Kat. ¿Qué pasa? Estoy buscando a mi papá. Descríbelo. Su nombre es Bruce. Espera un momento. ¿Voy en la descripción? Ni realmente enane, así. Hay muchos Bruce aquí. ¿Algún otro detalle? ¿Este Bruce es bueno o malo? Bueno, mi papá es el tipo de persona que se enfada un poco. Antes un Bruce malo. Deja de ver. Se viene mucho Bruce malo. Me ha despedido. Por favor, ¿qué vas a hacer? Él grita mucho. Se tiene suficiente información. Él es que me pega. Y me anfetea. Y eso es todo. La puerta está detrás de ti. Ah, vale. En plan, aquí... Putos niños, tío. Bu. Ja, ja. Se ha asustado. ¿Quién soy vosotros? Somos iguales que tú, niñatos. Intentando encontrar a nuestros padres. Nos vamos a quedar aquí un rato. ¿Quieres venir con nosotros? Si te tengo prisa. Vale, nos vemos luego. Putos niños, tío. No he esperado de saltar de ningún lado. Esperaba algo, pero no eso, sinceramente. Hostia. Tire frío, creo, ¿eh? Papá, por favor. Deja de castigarme. Soy yo, papá. Por favor, deja de castigarme. ¿Qué te han hecho? Vamos a casa. O el señor Cararroja nos llevará a los dos. Por favor, deja de castigarme. La verdad es que se han corrido muchas las texturas, ¿eh? Un cuadrado, literalmente. Hice la pela. No hay nada, ¿no? Qué chiste. A ver. Uy, la madre. Le gira la cabeza como si fuera un reloj. Uy. Ey, ¿qué te pasa? ¿Quieres continuar, Mario? El señor Cararroja se ha llevado a mi papá. Se ha llevado a papá. Ah, pues eso es algo bueno. No estoy bromeando. Es una larga historia, deja de explicar. ¿Cómo está hoy tu muñicorrón? ¿Se encuentra bien? ¿El muñicorrón? Mamá, ¿cómo lo conoces? Creo que lo conozco, lo conozco porque hoy no te has tomado tus medicinas. No hay una opinión que tienes estas alucinaciones. Siempre cuentas una historia diferente, pero el estúpido muñeco siempre le parecen todas ellas. ¿No te acuerdas de las otras historias? No. Ah. No sé qué pasa contigo. Solo verte en la cama. Ya de madrugada. Ah, pues... No es real nada. No es real nada. Joder. Buena mierda. A dormir. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Te encuentran mejor ahora? Sí, mamá. Es el señor cararro. No te preocupes. Mañana me tomaré el día libre para cuidar de ti. ¿De verdad? Pruébetelo, mamá. Te prometo. Ahora vete a dormir. Sí, mamá. Vale. ¿Puedo ir? Buenísimos días. Hola. Bueno, la madre se ha ido. ¿Mamá? Blompista de bromeza de nuevo. Efectivamente. No está. Ahí está el muñeco. ¿Usted crea en ese muñeco? ¿Qué te ha pasado? Mi maestro me ha dado una paliza. Estoy tan contento con lo que pasó ayer. Lo siento, es mi culpa. Por cierto, ¿has visto a mi mamá en alguna parte? Mi maestro se la llevó. ¿Qué? Acaba de pasar. Lo siento, no lo puedo parar. Te voy a visitar aquí y él volverá por ti. No te voy a salir mi mamá y mi papá también. ¿Cómo? ¿No es lo que me ha hecho? Encontré la televisión de mi papá. Creo que nos puede llevar a vencerle. ¿Eso es el hechizo para vencer al señor Caga Roja? Vamos, ve rápido al armario para encontrar a tu mamá. A ver. Nada, yo creo que la pastilla, tío. El problema son las pastillas, tío. Es que no tienen malas pastillas. Las pastillas son malas. Corre, tío. El hechizo rápido y escódete. ¡Hechizo! ¡Hechizo! A ver. No, 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 por culo. Vamos. Vamos. ¿Y la puerta? ¿Me deja entrar a ver o qué? Me tengo que ir. Me he asustado. Pensaba que había algo. Es un árbol. Pensaba que era un tío. Ah, vale. No sé. Supongo que con el hechizo habrá vuelto todo a la normalidad, ¿no? Sin madre y sin padre. A ver. ¿Qué está pasando? Mi maestro ha sido derrotado. La magia que usó conmigo se está desapareciendo junto a él. ¿Está desapareciendo? No te preocupes, esto es lo que quería. Quería salir a ir a tus padres. Me dio la carta de hechizo. Papá, mamá. Soy libres. Ahí va. ¿Cómo? Ha estado teniendo una aventura, ¿verdad? Sí, que está ocupada con el trabajo. No te preocupes, hijo. Mentira. Has dejado esta familia por otro hombre. ¿No te da vergüenza mentirle a tu hijo? ¿Y qué pasa contigo? ¿Te crees que eres mejor que yo? Estás en casa aprovechándote de mí todo el año. ¿Qué tipo de padre eres? No da igual lo que hagas. Es mi trabajo. Sigo trayendo dinero a casa para cuidar de mi hijo. Si todavía piensas que soy una zorra, te estás rebajando aún más que eso. ¿Qué haces? Ni una palabra más. Perfecto. Tú y yo nos vamos a divorciar. Bueno, tendré que irse de esta casa. Si me hagan así, es aquí. Me iré a mi hijo y me iré. Tú te quedas aquí. Claro, tiene pruebas con el alcohol. El gesto que hace el muñeco. Se me queda acá la roja. No voy a dejar que esto pase. Es el que hace conmigo, ¿no? Me asfixia. Signo de exclamación abierta. Nicky Mefes acaba de suscribir. X4 Mexasos. Hola, Axo. Te sigo desde hace cuatro años y te admiro mucho. Gracias por las sonrisas que me has sacado. Te quiero mucho, Achoche. Nicky. Gracias por esos cuatro pechacitos. Gracias por el mensaje. Te desco un montón. Qué grande. No. No, no. Esto no puede ser verdad. Lo siento mucho, Ron. Pero Mario, creo que eres capaz de abrirlo ahora. Claro, el niño muerto. Y por eso tiene el muñeco... El muñeco tiene el cuello roto. Este soy yo. ¿Y yo? ¿Y por qué no sabe nada de esto? Siempre lo has sabido. Porque soy la parte que sabe de ti. Siempre has intentado negar y rechazarlo. Y te has inventado historias para hacerte sentir mejor contigo mismo y con tu papá. Y yo, yo tengo que buscar una manera de guiarte de nuevo a la realidad. Lo he intentado muchas veces y de muchas maneras. Para ayudarte a aceptar la verdad de la manera más fácil posible. Y cada vez que no lo consigo, adivina qué pasa. Tic, tac, boom. De la memoria, desaparecen. De nuevo. Te despiertas en el punto de la partida. La noche es en la que tu papá te asesinó. ¿Cuánto tiempo llevo muerto? 14 días. No puede haber pasado tanto tiempo. ¿Qué le pasa realmente a mis padres? Tu papá se esconde en la habitación de un montel barato. Tienes que ir a frenar por lo que ha hecho. Tienes que ir a frenar por lo que ha hecho. O sea, de la otra realidad, como fui con el padre. Es decir, le vuelvo a casa, ¿sabes? ¿Y qué pasa con mi mamá? Ella siguiéndome, ¿verdad? Así es. Porque ella suele estar en casa tarde de la noche. Pero siete días. ¿Hijo? Es cuando me ve como el muñeco, que realmente no está viendo muñeco. Si no está viendo el cadáver real. Es la policía. ¿Dónde se esconde su marido? ¿Dónde se esconde su marido? Claro, la carta de hechizo. Que realmente no es el hechizo. Sino lo que es, es una carta. O sea, será como la factura del hotel que dice dónde está. ¿Qué es eso? La factura del hotel, ¿no? Es la tarjeta de un motel. Eso es. Pero no estoy segura de que sea vio. ¿Dónde es cuando van a investigar el motel? Y piden al padre. Ahí está. Quiere el fa de Arrested. Ahí está el cuerpo del niño. Yo me he visto una escala. ¿Dominico o yo? No lo sé, yo creo. Pero me lo meto porque era un alcohólico. Era un borracho. Y estos niños supongo que les habrá pasado exactamente igual, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero me había visto. No lo sé. Me he visto. Lo quiero. Pero el aura fue enterrado, otro quemado y otro vio en un auto, claro, pues ¿dónde están? Ay, es verdad, no debe ser eso. Muy señal, la película señal es de Mel Gibson, se llama The Air Alien, aducción. Voy a mirar, a ver, es para el galerí. Qué guapo, en verdad. Mar del niño, creo. Es cortito, pero muy bueno, es muy, muy cortito. Es muy, muy cortito. Estos son los niños, el gato que hay ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponen la madre así, tío? No es mal juego, ¿y el otro cuál era? Urayama, ¿no?